La Unidad Pediátrica Así que cada vez que se hacen estos operativos, además de los médicos profesionales de la asociación, vienen médicos, residentes o especialistas que el Hospital Austral cede como voluntarios para que puedan completar y hacer el desarrollo de todos los operativos. Pero bueno, y lo que hemos detectado básicamente son patologías quirúrgicas en varones como criptorquídeas, fimosis, cosas leves. Y después, sí, mucha patología cardíaca, pero soplos que impresionan a todos inocentes. La verdad que después obesidad, poco y desnutridos vimos 4 o 5. El control que están teniendo funciona. No se ven situaciones de violencia, muy pocos hemos visto, muy, muy pocos. Y este operativo, bueno, la verdad que la experiencia fue muy buena, nos encontramos con buenos resultados, esperábamos encontrarnos con niños con diferentes grados de nutrición, pero no fue así. Así que fue una sorpresa grata. Elegimos esta zona por pedido de directoras, maestras, los cuales no tienen prácticamente cobertura médica y nosotros analizando un poco el lugar creímos conveniente venir acá. Realmente ha sido muy satisfactorio el operativo. Estamos ahora instrumentando las distintas fundaciones después cómo lograr los traslados de los chicos, ya que a estos lugares no llega tampoco, no tienen colectivos. Bueno, verdaderamente un operativo muy completo y para hacer una segunda etapa dejaremos ya lo que es tema adultos que hemos visto, pero muy pocos por ahora. Venimos en representación con otra chica a ayudar netamente al operativo, a la parte llenada de planillas, coordinar a la gente para que se haga más didáctico y más rápido, obviamente, coordinando con el camión. Y bueno, me he identificado mucho y he sentido muy sensibilizada con la obra que inició el doctor Albino, de trabajar para quebrar la desnutrición infantil. Y estos operativos nos han hecho súper bien, a todo el equipo, a todo el grupo, nos sentimos muy fortalecidos y con ganas de seguir adelante con esto. Realmente toda esta experiencia, sea esta, compartiendo con otras instituciones o cuando nosotros realizamos los operativos solos, son muy lindos. Realmente vale la pena hacerlo y sería importante que cada vez la gente se sume más voluntades, más voluntariado para todas las instituciones, no solamente para nosotros tres, sino que para todas las instituciones de Mendoza. Nuestro rol aquí es terminar de darle una mejor calidad visual a los chicos, los que requieren anteojos se lo vamos a hacer. Esto consiste en donar los lentes a los chicos que lo necesitan. Estar en este operativo significa estar ayudando a gente que por ahí no tiene acceso a un lugar determinado. Y como está la salud hoy en día, esto es súper importante. Es importante comunicar que este tipo de acciones de articulación público-privada se llevan a cabo en beneficio de la población para que todo el mundo que desee pueda también sumarse. No solamente estar informado, sino aportar desde su lugar para el bien de todos. Como un río que camina hacia el mar Pero dejaría lo que en tus sueños sean olas que vienen y van Como un río que camina hacia el mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!